Posadas Misiones, 16 de octubre de 2020. Por los fundamentos que instruye el acuerdo precedente, 1. Condenar a Gabriel Cristobal Leal de filiación acreditada en autos a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser cometido por el concurso premeditado de dos o más personas a levosía y crimen discauta. 2. Artículo 80, inciso 2, 6 y 7 y 45 del Código Penal. Con costas, artículo 12, 29, inciso 3 del Código Penal y artículo 419 de la Ley 14, número 13 del Digesto Jurídico de la Provincia de Misiones. 2. Fijar audiencia para la lectura de los fundamentos de la presente sentencia el día lunes 2 de noviembre del presente año a las 12 horas en la sala de debate de este tribunal. 3. Hacer lugar a la demanda civil por daño moral y por pérdida de la chance interpuesta por el actor civil y, en consecuencia, condenar a Gabriel Cristobal Leal al pago de la suma de pesos que resulten de los rubros acogidos con los intereses tasa activa fijados por el Banco de la Nación Argentina, calculados desde las fechas que se indican en los puntos infra e imposición de costas a sus cargos. 4. Hacer lugar al daño material, reclamado por pérdida de la ayuda económica, reclamado por los sucesores de quien en vida fuera Teresita Graciela Buduz, 5. Otorgando a los mismos una indemnización por la suma de pesos 3.800, calculados desde la fecha del hecho, es decir, 25 de noviembre de 2002, con más los intereses tasa activa fijados por el Banco de la Nación Argentina, calculados desde la fecha del hecho y hasta su total y efectivo pago. 5. Hacer lugar al daño moral, reclamado, otorgando como indemnización en favor de los sucesores de quien en vida fuera Teresita Graciela Buduz, la suma de pesos 2 millones, calculados a la fecha de la presente sentencia, por más intereses tasa activa fijados por el Banco de la Nación Argentina, desde la Constitución en Mora del condenado y su total y efectivo pago. 6. Comunicar lo resuelto al Departamento Judicial de la Jefatura de Policía y al Registro Nacional de Reincidencia. 7. Oportunamente dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 117, inciso I, y artículo 506 de la Ley 14, número 13, del Digesto Jurídico de la Provincia de Misiones. Regístrese, notifíquese, agréguese al original el expediente y copia protocolizada al registro respectivo, libres de las comunicaciones pertinentes. No, es que te voy a decir, dolor nomás, solo eso se siente. No, gracias. ¿Lorencia, satisfecha con el falda? Súper satisfecha con la sentencia, súper satisfecha con el tribunal. Muy agradecido. ¿Se hizo justicia? Se hizo justicia. Se hizo justicia. Se hizo justicia para mi hermano. Después de 18 años se hizo justicia. ¿Van a tener paz ahora? Vamos a tener algo de paz. A mi hermano no me van a devolver, pero algo de paz vamos a tener. ¿Qué piensan hacer con el dinero? No nos interesa el dinero. Queremos que vaya a precio. No buscamos eso, buscamos justicia. A ese maricón. ¿Era importante para la familia llegar al debate? Hace muchos años la familia quería poder presentar ante los jueces del tribunal las pruebas que tenía contra las personas que consideraba los responsables de este homicidio. Y entonces, para nosotros es importante que haya salido el debate, que se esperó durante mucho tiempo. Y ahora, bueno, con la sentencia se confirman las pruebas que nosotros teníamos. No teníamos dudas. Sabíamos de la solidez de las pruebas científicas que había para acusar al señor Gabriel Leal. Y esto fue ratificado de manera unánime por el tribunal. ¿Cuál es la pena exactamente que tiene que cumplir? Bueno, le han condenado a cadena perpetua por la legislación penal vigente a la época del suceso. Tiene un máximo de 25 años. Bueno, veremos, de acuerdo a cómo sea la conducta del detenido dentro del servicio penitenciario, ¿podrá modificarse? Si luego tiene otra condena por otro delito, ¿podrá ampliarse? Eso dependerá, pero en principio es cadena perpetua.